Que no se te cale. Recto. ¡Eh! 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 Despacio, despacio, despacio. ¡Que te creías! Despacito, despacito, ¿eh? Despacito. ¡Ay, que tiene bien! ¡Es típico! Ya veo que para ti no es la primera vez, ¿eh, guapa? Esta máquina me adora, chaval. ¿Ah, sí? Por la moto recta, en línea. En línea. Y de sal de zapato. ¡Epa! En línea recta, ¿vale? No mire atrás. ¿Pero qué vas a hacer? ¡No mire atrás! ¡No mire atrás! ¿Qué vas a hacer? ¡Estás loco! ¡Hugo! ¡Sí! ¡Tengo ganas de ti! ¿Qué? ¡Que tengo ganas de ti! ¡Bájate, Hugo! ¡Likey! ¡Gracias!